La enfermería del Instituto Catalán de Oncología se lleva el reconocimiento de la Fundación Ángel Muriel con su proyecto de mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Bueno, nos lo han dado por que hemos presentado un proyecto del uso de la realidad virtual en la colocación de catéteres centrales de los pacientes oncomatológicos de nuestro centro. Entonces, en el proyecto explicamos un poco la efectividad del uso de la realidad virtual para la disminución del dolor y de la ansiedad de los pacientes cuando vamos a hacer esta técnica. Con el fin de fomentar el interés investigador en el colectivo sanitario y estimular el desarrollo de trabajos en el ámbito oncológico, la Fundación Ángel Muriel convoca cada año los premios cuya condecoración cuentan con una convocatoria a nivel nacional. Pues estos premios aportan la mayoría del progreso en buscar avances para esta enfermedad, para mejorarla, para disminuirla, ya que los estudios demuestran y confirman que gracias a la investigación se están consiguiendo muchos logros para reducir el índice de, no de cáncer, pero sí aumentar el índice de supervivencia con esta enfermedad. El premio está dirigido a proyectos en fase inicial o de realización en el ámbito de la oncología que conlleven alguna innovación en campo de la investigación científica. ...donde reconoce la actividad investigadora en las enfermeras. Ya ellos también tienen un premio importante para los médicos. Se puede presentar a este premio cualquier, en este caso, enfermera del país y, sinceramente, es un paso importante. Yo creo que la investigación es fundamental y hablo como alcaldesa y como ciudadana que también ha tenido el cáncer en su casa, ¿no? Cuando tienes una enfermedad de este tipo se te cae el mundo, pero luego te das cuenta que tenemos una buena seguridad social, hay profesionales de reconocidísimo prestigio y, lógicamente, para que haya protocolos que funcionen de forma adecuada es necesaria la investigación. El premio de la Fundación Ángel Muriel cuenta con una dotación económica de 6.000 euros. ...del sexto premio de enfermería en cuidados con el único...